Ahora pasamos con las imágenes de impacto y Natalia Cruz está con nosotros y bueno, nos trae dos rescates que fueron captados en cámara y quiero dejar a todos sin aliento sin duda alguna. Buenas tardes Natalia, adelante. Buenas tardes chicas, las imágenes que les tenemos son muy fuertes, muchas veces los actos heroicos los realizan personas comunes y corrientes que estuvieron en el lugar y el momento oportuno y tuvieron la valentía necesaria para salvar una vida. Cuando estos momentos son captados en cámara, nos permiten vivirlos y sufrirlos, como este caso ocurrido en China, donde la vida de un bebé literalmente pendía de un hilo. Vamos a ver. Algo está sucediendo desde el balcón de un edificio que hace que un hombre cruce apresuradamente la calle mirando hacia arriba. Desesperado hace señas y extiende sus brazos como preparándose para capturar algo en el aire. Pero no se trata de un objeto, sino de un bebé de tan solo un año que aparentemente colgaba de la ventana de un segundo piso. Algunos vecinos colocan una butaca y cartones con la esperanza de amortiguar la caída en caso de que este héroe falle. Pero lo logra. Veámoslo de nuevo. En segundos, el infante cae de lo alto a los brazos de su salvador, quien lo atrapa, no sin temor de que pueda resbalarse. Otro hombre también lo ayuda en la heroica tarea. Aliviada, la madre estrecha entre sus brazos a su pequeño que estuvo a punto de caer en las garras de la muerte. Wow, si nosotros tuvimos el corazón en la boca al ver el momento en que el niño cae, imagínense lo que habrá sentido su madre. Y uno se pregunta qué hacía este niño de un año colgando de un edificio. Pues parece que el travieso estaba buscando a su mamá y resbaló debido a la torrencial lluvia. No hay una explicación clara, pero al menos el desenlace fue feliz y el pequeñito se encuentra bien. Bárbara, tú me estabas preguntando qué hacía ese niño allí. Y realmente no sabemos exactamente cómo logró treparse. Pero afortunadamente, pues el niño estaba bien. Bueno, la razón, como dijiste tú, no está clara. Para mí sí lo está. Hay gente que no quiere los milagros para mí, que esas dos personas estuvieran justo en ese momento y tuvieran la precisión de sostener a ese bebé y que estuvieran en ese momento justo, para mí, verdaderamente. Ver a la madre, no cómo por fin se aferra a ese pequeño. Así que vengo a buscar ese niño y uno está con el corazón. ¿Qué edad tenía ese bebé? Un año. Un año. Y que lo agarra en el aire. Increíble. Que hubiera podido pasar por milímetros de distancia, no sabe. Gracias.